Un adiós No he pasado un tiempo nada más Todos los segundos quedan como el viento Y aunque el silencio ven de atrás El aire en el aire y tus dulces recuerdos Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós quizás No me quede el tiempo nada más Un adiós, un adiós quizás Ha pasado un tiempo nada más Todos los segundos quedan como el viento Y aunque el silencio ven de atrás Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós no más Y aunque el silencio ven de atrás Un adiós, un adiós, un adiós Y aunque el silencio ven de atrás Un adiós, un adiós, un adiós, un adiós, un adiós Un adiós, un adiós, un adiós, un adiós 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 Gracias por ver el video.